Reviviendo los Hechos Reviviendo los Hechos ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos aquí en un espacio que bueno, pues la verdad es que te la pasas muy agradable además de que Guauchinango siempre se ha representado por tener buenos paisajes y buenos lugares, ¿no? a donde convivir y pasársela bien y qué mejor con Julio Mejía que hoy lo tenemos de invitado Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Mar, buenas tardes aquí platicando contigo un buen rato como ya tenía rato que no lo hacíamos Sí, ya tenía algo de rato pero pues ahorita nos encontramos por acá algo casual, ¿no? dijimos vamos a platicar sobre temas de importancia para salvar un poquito del tema social, ¿no? y bueno, pues hoy nos encontramos en la casita del cactus hablando sobre diferentes temas y bueno, pues de entrada que nos platiques un poquito de tu trayectoria porque ya tienes ahorita como tal un cargo dentro de esta administración que preside Rogelio López Angulo estás como director de Casa de Cultura y que anteriormente eras ya presidente de la Canaco pero bueno, hubo una transición ahí pero pues vamos a platicar de esos temas, ¿no? que nos platiques cómo es que te interesas por decir de un tema social, ¿no? es colaborar con la sociedad de alguna forma Gracias, pues mira interesante tu pregunta y habría que contestar de la misma manera fíjate que el interés yo creo que no solamente mío es de todos los guachinaguenses que tenemos válgame la redundancia el interés real de que Guachinango salga adelante que si bien tenemos buenas autoridades y una excelente representación necesitamos siempre tener el apoyo de la sociedad civil siempre ese dúo magnífico debe existir porque si no, de otra manera no podemos avanzar yo lo he dicho siempre puedes tener las mejores políticas los mejores proyectos pero si no hay un buen proyecto que desarrolle esa íntima relación entre la sociedad civil y las autoridades pues de nada te va a servir pero también de la mano de todo eso el conocer a tus raíces para poder querer a tu tierra yo me fui muchos años de aquí de Guachinango regresé me integré precisamente a la Cámara de Comercio con mi compadre Elid Alvarado que me hizo favor de invitarme yo traía una experiencia de muchos años a nivel directivo en una de las empresas más importantes pues de México y del mundo que es Petróleos Mexicanos y que eso me permitió de cierta forma poder contribuir a la nación en primer lugar pues de una manera de aprendizaje en primer lugar y luego poder llevar a cabo un desarrollo profesional y pues mi aportación en ese momento creo que fue buena pero salí muy joven de ahí entonces serían los 49 años todavía con ímpetu y ganas de seguir colaborando y pues qué más aquí con el pueblo entonces cuando Elid me invita a trabajar a la Cámara de Comercio yo inicio en la en la vocalía teníamos teníamos unos negocios por ahí y este pues íbamos complementando ese aprendizaje de los negocios con con la experiencia y es como empezamos a crecer en compañía de un gran equipo de trabajo en la Cámara de Comercio me quedo después como secretario y posteriormente pues tengo el beneficio de quedar como presidente de la Cámara de Comercio y es justo en ese momento cuando damos continuidad a unos trabajos de desarrollo económico que venimos haciendo y que eran urgentes para Huachinango porque la pandemia no ayudó absolutamente nada y las autoridades del momento pues tampoco ayudaron entonces creo que había creo que había ahí urgentemente un espacio que debíamos rescatar y generar esa coyuntura entre el ayuntamiento y la autoridad civil representada en este caso por la Cámara de Comercio es como llegamos como empezamos a entablar una excelente relación con el ingeniero Rogelio y pues el último evento que tuvimos que estuviese por ahí presente hace unos cuatro meses aproximadamente ahí en el asiento ferial que hicimos el encuentro de las huastecas donde tuvimos como invitados de honor a nuestra amiga querida Lázara Pérez a el excelente chef Gerardo Carrillo y a un gran amigo también conocido a nivel internacional que es el chef Aquiles Chávez entonces genera ahí un equipo de trabajo muy padre hacemos un evento muy bonito ahí en el asiento ferial y pues yo creo que se aprecia la capacidad de organización más que de otra cosa y de dirección como te lo decía entonces es cuando empezamos a tener cercanía con el ayuntamiento más todavía y pues nos invitan a participar y pues ahora sí como dicen por ahí muy gustoso acepta uno para contribuir con nuestro pueblo en primer lugar y por supuesto con nuestras autoridades hacer un gran equipo de trabajo que es como lo hemos desarrollado y pues como podrás ver en estos tres meses que hoy hoy precisamente hacemos tres meses de estar aquí parece que se ha notado el cambio ah hoy los cumplen hoy cumplimos tres meses estamos festejando aquí estamos festejando aquí en la casita del cactus que por cierto agradecerle a a este a Rubí que nos da este espacio para poder platicar y bueno comentarte te fuiste regresaste viste algún cambio en Huautzinango bueno me fui hace más de 20 años y si hacía falta un cambio en mi pueblo cuando regresé no quiero hablar de más pero yo creo que no no abonó en nada los 20 años que yo me fui regresé y estaba peor o sea no igual peor si estaba peor desafortunadamente Huautzinango ha tenido un problema de yo le digo de poligerismo no de politiquerías de poligerismo porque la gente se enfrenta con con problemas de identidad con problemas de localismo pero sobre todo con rivalidades absurdas completamente porque si eres amigo de la familia fulana entonces eres enemigo de la sultana entonces por lo consiguiente eres enemigo mío y como todos participan en elecciones se forma una una discordia política que llega a la raíz de la población y de que eso no permite que Huautzinango crezca entonces el día que todos tengamos una compatibilidad de saber lo que queremos y no politizarla yo creo que vamos a salir adelante y siempre y cuando tengamos una representación eh administrativa y de autoridad que nos convenza y hagamos equipo con ellos yo creo que vamos a salir adelante de cualquier forma y dejar de estarnos poniendo nombres y sobrenombres y colores y familiaridades que nada tienen que ver con esto si realmente amas a Huautzinango pues lucha por Huautzinango y te lo voy a hacer aquí creo que nadie nos está nos está escuchando pero lo voy a decir muy abiertamente muy abiertamente lo voy a decir algunas personas o algunos algunos personajes que se sienten figuras políticas aquí en Huautzinango me fueron a ver a tu casa y me dijeron por eso por cierto ahí van uno y me fueron a decir que le iba yo a hacer el caldo gordo al ingeniero así así de mal ese es el problema yo no vengo a hacer el caldo gordo a nadie yo vengo a cooperar con una autoridad con una persona que confía en mi y sobre todo vengo por Huautzinango porque yo soy de aquí y traigo cepa de aquí de Huautzinango yo vengo de familia de escritores de poetas de historiadores y de constructores de este gran Huautzinango desde finales del siglo XVII entonces ese gen que yo traigo de verdad que me obliga a buscar cada vez más que Huautzinango tenga una una dirección en cuanto es cuando el ingeniero Rogelio me hace el favor de invitarme para acá y más aquí en la dirección de cultura pues yo con muchísimo gusto acepto hemos conformado un gran equipo tengo una subdirectora que es la licenciada Dulce Carrillo que ya fue directora en algún momento tiene mucha experiencia y es un actor profesional Mauricio Galán ha salido en algunas series de Netflix puedo decirlo ¿verdad? y algunos canales de televisión también los veo novelas te recomiendo una muy especial Mauricio te gusta ¿cuál es amigo? la de los Tudor te la recomiendo en algún parecido vas a encontrar con tu realidad ay si me parezco alguien que nos diga sí, sí entonces conformamos ese gran equipo y de verdad que el ingeniero nos ha apoyado muchísimo en todos los proyectos que hemos hecho que si bien ha habido festivales y no ha sido de satisfacción para todo el mundo bueno pues yo creo que no puedes que le viene a nadie pero no todos los festivales ahorita platicábamos de un proyecto muy interesante que tenemos el acercarte a la gente de Gochinango es bien importante pero acercarte tú a ellos no ellos a ti que si bien Gochinango es muy bonito pues porque nada más la gente que viene viene al jardín viene aquí a esta parte tan preciosa que tenemos de la iglesia de las iglesias ¿no? de todo este conjunto conventual que tenemos que es antiquísimo y que tiene muchísima historia las escalinatas la calle de las flores la escuela Betancur y párale de contar y párale de contar Gochinango Gochinango es más por supuesto tenemos montañas ríos presas todo pero también tenemos colonias y esas colonias también son de Gochinango y tenemos comunidades y tenemos juntas auxiliares y tenemos rancherías y eso también es Gochinango entonces en conjunto con otras direcciones y por supuesto con la anuencia del ingeniero pues hemos dado la tarea de iniciar un proyecto bien importante que se llama el rescate de los espacios públicos pero espacios públicos de todo tipo no tan bonitos como estos eso no hace falta rescatarlos la gente viene sola iniciamos este sábado que pasó con una escalinata que es muy bonita pero que se le ha difamado de una manera muy injusta que es la escalinata de la prolongación de la calle de Julio X Hernández que baja para Chapultepec que llegas a la capilla llegas y efectivamente huele en algunas partes huele mal porque la gente va a hacer sus necesidades se sabe de que se escape para la delincuencia en algunos momentos y entonces ¿qué pasa con la gente que vive ahí? no son delincuentes los que viven ahí ni tampoco es la gente que va a hacer sus necesidades es gente buena es gente del pueblo entonces lo que estamos haciendo nosotros es acercarnos ahora a ellos somos como autoridades y como ese impulso cultural que tenemos para que no vengan vamos a llevarles la cultura para allá que conozcan todo lo que hacemos en la dirección de cultura y desde luego en la Casa de la Cultura que es parte de la dirección de cultura la Casa de la Cultura es un centro de expresiones artísticas donde la gente va y desarrolla es un lugar de puertas abiertas con orden con limpieza por supuesto pero sobre todo con muchas ganas de ir y de aprender y de generar cultura y también de enseñar entonces la idea es acercarnos a estos lugares de vulnerabilidad que la gente vea lo que hacemos invitarlos a que vengan algunas personas a tomar clases y luego empezar a hacer extensiones de la Casa de la Cultura en esas colonias y después en las comunidades y después en las rancherías en las comunidades y en las rancherías tienen muy fuerte la tradición en general entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos las danzas de los negritos los charritos las danzas a la virgen hay muchísimas danzas bien bonitas y que ahorita por el sistema PACMIC que es un sistema de patrocinio que tiene el gobierno del estado estamos favoreciéndolos entonces vamos para allá los invitamos a que desarrollen de aquí de manera local y luego invitarlos para que por medio de la Secretaría de Cultura del estado puedan tener ellos participaciones participaciones económicas también por qué no decirlo de esa manera pero sobre todo la riqueza más grande que es el iniciar con esa culturización que necesita toda la gente y la inclusión por sobre todas las cosas estimado Omar que la gente no se sienta recluida porque este es un gobierno incluyente entonces no todo el mundo puede venir a los eventos que hacemos aquí en el jardín entonces vamos a llevarles para allá y que vean lo bonito que es que participen en ese momento invitarlos como te digo aquí en la Casa de la Cultura y empezar a generar esa sinergia de trabajo entre las autoridades y la sociedad civil de hecho dijiste algo muy importante sobre los gobiernos que ahorita te quiero preguntar sobre el tema pero algo muy atinado fue el rescate o sea el título que le dan rescate de los espacios públicos porque se los adueñaron la delincuencia se los adueñaron los delincuentes y o sea las personas que en todo mundo en todo el mundo hay o sea es imposible decir sabes que aquí no hay no va a haber corrupción no va a haber delincuentes no va a haber rateros no va a haber secuestradores o sea en todos los lugares hay pues ese tipo de personas si se les puede llamar como personas pero que contagien de alguna forma el que más se sumen a lo bueno que a lo malo eso es digno de admirar además de atinarle muy bien a tu a tu posición ahorita como director de cultura porque va a doc o sea como que es lo que te gusta se ve que te sientes cómodo en esta en esta área y bueno en el tema gubernamental ¿no? ¿cómo te coordinas con el estado? porque al final de cuentas ahí hubo un cambio también en el estado estaba Sergio Sergio Vergara Vergara Verdejo que también es huauchinanguense y hubo un cambio ahora ya no está él ¿cómo te coordinas con el actual el actual director de el secretario de cultura perdón del estado? si es el señor Glockner directamente no lo he conocido no hemos podido coincidir pero por medio de las instancias que él tiene dentro de la dentro de la secretaría ha habido un buen acercamiento y una buena relación de hecho estuve por allá el miércoles y el jueves en un encuentro de preparación de artesanos muy interesante muy interesante porque usted te dice va a haber un encuentro en cuestiones de artesanía pues todo el mundo se entiende que vas a tomar cursos o capacitaciones no, no, no aquí va más allá y creo que pudimos dar una buena aportación de hecho les debo para esta semana a la secretaría de cultura precisamente el desarrollo de este proyecto que tenemos porque todo el mundo fue a exponer de manera de queja y digo muy válida de que la juventud ahora ya no está interesada en crear artesanía se habla por la artesanía de Puebla no, la básica todo lo que es la arquitectura por supuesto y la talavera no entonces ya no se está creando talavera de una manera originaria sino que ya es lo mismo lo mismo lo mismo ya está llena de intermediarios ya está llena de gente de comercio a nivel pues internacional muy grande y no se generan nuevas ideas y es un recorrido y pues todos conocemos la talavera azul con blanco que es muy clásica a veces la juegan con un poco de amarillo pero descubrí la talavera blanco y negro o negro con negro mate no sabes que maravilla de verdad este es realmente una nueva idea este y están innovando entonces nos decían allá que pues que necesitamos empezar a innovar también en las comunidades en los pueblos mágicos y pues todo corría como queja y como queja pero nadie hablaba de algún incentivo para los jóvenes entonces a la hora que expusimos este proyecto la verdad parece que fue muy atinado les gustó mucho a los directivos de la secretaría y también a toda la gente de los pueblos mágicos que estaban ahí éramos como unos 20 más o menos 20 representantes entre directores y regidores de hecho nos acompañó nuestra regidora la maestradora y les gustó mucho la idea y me comprometí a entregar los resultados esto es una manera de motivar precisamente por eso llamamos a los artesanos pero el artesano viene de arte también entonces si llevamos el arte desde el folclor y también otro tipo de danzas contemporáneas como el break dance digo no están contemporáneas más de los 80's de los 90's pero bueno estamos haciendo una diferencia y de un poco de rap y vamos a ver también algunas posibilidades del graffiti y del rock porque la idea es que todo el mundo se integre a la cultura el rock y el graffiti también es cultura y también es arte entonces cuando les platiqué todo eso les gustó y como te decía pues tengo el compromiso de entregar los resultados que fueron maravillosos por eso no sé si tuviste la oportunidad de ver algunas fotografías nos acompañaste si de hecho ya estuvimos también y tenemos hasta ahorita muy buenas opiniones de hecho ya están pasando algunas imágenes que pues pudimos capturar en esos momentos y que había mucha gente en las partes laterales y bueno pues vamos ahora vamos a ir a una comunidad yo creo que vamos a estar en Tlacomulco y luego regresamos a otra colonia y luego nos vamos a las colonias a las colonias hay un lado de Tenango y así vamos a estar una colonia vulnerable y una comunidad y de manera que podamos absorber lo más que se pueda en este año y cachito que queda de la administración y pues que para quien venga el próximo próximo trienio pues ojalá pueda quedarse este proyecto porque solamente así podemos engranecernos como huoxinanguenses de otra manera no lo podemos hacer esa parte tan precisa que vienen otras administraciones y se pierde todo el trabajo que ha hecho la antecesora y eso es lo que da en la torre a todo a todo lo que pues lo que va en lo que va creyendo uno por eso se pierde ciertamente la credibilidad porque dice oye ya invirtieron en esto ya hicieron en el otro y no hay avance pues no hay avance porque la envidia el ego ese tipo de jugueteos sociales y mentales pues si como que la parte gracias muy amable mira ya llegaron aquí con nuestro smoothie te consienten aquí no y si que nos consienten aquí están muy ricos las bebidas así que 100% recomendando ya habías venido no 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 es la primera vez que vengo en serio es la primera vez que vengo bueno pues yo creo que vas a volver yo creo que si aquí nos consienten muy bien si no lo dudo este no y te digo el tema emocional o sea jugar con las emociones sociales es algo muy delicado y que se se va perdiendo esa esa línea de del respeto hacia las autoridades inclusive porque por eso se va perdiendo el vínculo por eso mismo muchas gracias que amable gracias gracias mira ya viste aquí consienten aquí consienten si amigo entonces ese tipo de situaciones que que a duras penas uno va forzando la máquina para que se vayan vinculando así es y de repente llega la nueva administración y truena todo y todo lo invertido se va hablando ya económicamente entonces ese es un tema pues muy fuerte muy fuerte que afecta a todos a todos a todos y no nada más pasa en Huautzinango pasa en los estados en el país completo que podría hacer para que se quedara pues mira primero reconocerlo primero reconocerlo de una manera honesta ahorita por ejemplo aquí tenemos un ejemplo aquí muy claro aquí en el parque escénico está abandonado completamente afortunadamente hay un proyecto para la recuperación estamos dentro del proyecto el ingeniero vio la manera de que se consiguieran algunos fondos para empezar a recuperarlo porque tenemos un proyecto bien interesante que es va a ser el boom cultural aquí bueno para quienes para quienes han estado en Cancún ahí en Escaret vamos a hacer algo parecido aquí abajo donde tengas tengas un público de entre mil y mil doscientas personas con toda la historia de Huautzinango desde antes de la conquista durante la conquista posterior la reforma la independencia la reforma la revolución y cerramos con la Feria de las Flores vamos a tener eventos durante ese espectáculo con 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 este un evento antes de la conquista durante la conquista gente que lo va a estar interpretando hasta llegar por ejemplo a los charros a los hueues a los voladores todo eso va a estar concentrado ahí entonces ya se inició con los con los trabajos ahorita vamos despacio porque también es parte de un diseño artístico que tiene que quedar muy bien pero vuelvo a lo que decías o sea lo dejaron ahí tirado o sea la administración pasada no le interesó Alejo ha tirado esta administración está encargando de recuperarlo y así como estos espacios otros espacios porque no toda la delincuencia también es la misma gente o sea pues canchas tenemos canchas abandonadas porque la gente quiere que todo le hagamos no siempre hay dinero vámonos a cooperar yo veo que hay un club de tenistas yo jugué tenis muchos años y aquí en el aguacatal ellos mantienen la cancha vienen a ver aquí al ingeniero el ingeniero les proporciona la pintura y ellos ponen la mano de obra para el fútbol que el fútbol es grandísima la tradición aquí en Huachinango hay muchos equipos y ya no caben en los campos pero no veo que vengan y ofrezcan a ver vamos a recuperar órale vemos de qué manera como autoridades vamos a a coadyuvar y hacemos un equipo de trabajo y vamos y cortamos el pasto y limpiamos y pintamos y hacemos todo lo demás una de las colonias que queremos ir a presentarnos es precisamente el aguacatal porque las canchas que están hasta el fondo una cancha muy padre que está ahí de fútbol está completamente abandonada y es un foco muy grande para todo tipo de cosas que se pueden hacer delincuencia de organización aparte que es una lástima que están cayendo y están autorizando por parte del ingeniero la recuperación de todos entonces necesitamos hacer equipo entre las autoridades y vuelvo lo mismo entre la sociedad civil y invito a todos porque me quiero comer mi baguette no y fíjate antes de terminar este programa porque también hay que hay que entrarle bueno pero pues ahorita se les va antojando también estar comiendo aquí se les va a ir antojando y van a venir a visitar la casita del cactus fíjate que algo que sí reconozco es que lo que estás haciendo es también sumergirnos en la historia en la historia de aquí de Guaguchinango en la historia el por qué festejamos el 15 el por qué este o sea el aniversario del pueblo de la ciudad cosas que la verdad se van perdiendo porque las nuevas generaciones si las si las anteriores no las que hoy en día tienen 50 años por decirlo los papás de las nuevas generaciones este no estaban tan interesados pues ahorita menos con eso de la tecnología en lugar de estar buscando este pues la historia de nuestro Guaguchinango de nuestro México de nuestro Puebla así es no pues te pones a ver memes te pones a ver este reels este tiktoks y cosas que tal vez ni son de interés pero que entretienen el entretenimiento ahora ha rebasado este y ha sido como que un foco de atención hacia todas las las personas incluyéndome porque creo que también nosotros en algún momento nos ha pasado pero nos salvamos rápido ¿no? porque decimos oye ya es mucho tiempo ahí estarlo perdiendo y entonces implementar todo esto cuesta trabajo cuesta dinero es caro es y no es caro hay que invertir más ganas hay que invertir más interés pero también invertir sobre la identidad es importante recuperar la identidad pero también el localismo de verdad para mí es triste ver que veo negocios que todos son del inglés digo tampoco quiero que lo pongan el náhuatl ¿verdad? pero en español porque es nuestro idioma entonces desafortunadamente la falta de localismo ha llevado a México a hundirse dentro de la cultura entonces lo que necesitamos es precisamente recuperar conocer tu historia porque si conoces tu historia y tus raíces como lo digo siempre vas a poder amar a tu tierra ¿por qué la gente tira basura? ¿por qué no quiere a su pueblo? y defenderla ahí está ese tema la basura la tiran y no reclama a nadie volteas y ves pero como que desinteresado la autoridad y te molestas y porque no ha pasado el camión no ha tocado la campana y ya saqué mi basura y no me importa este bueno es un ay perdón es un mundo de cosas que exigimos pero que no no aportamos entonces no nos cuesta nada no nos cuesta nada pararte para que pase la gente y tampoco a la gente le cuesta nada agradecer porque a la gente creo que ha crecido en soberbia ya siente que es una obligación que te den el paso y no lo es la obligación es que den el paso en el área que debe ser pero aquí en Huachinango creo que somos muy educados y tú ves que va a pasar una persona te paras para que pase pero ya no te da las gracias y es importante dar las gracias y eso no es cuestión de Huachinango se han perdido valores principios y no queremos la corrupción no queremos no queremos la delincuencia pero a veces formas parte de no al quedarte callado al no hacer algo en este caso pues estás creando proyectos para beneficio de este municipio que bien le hace falta si la verdad es que agradecerte agradecer que que alguien se interese además ya traes una historia ya la hemos platicado en algún otro programa igual de reviviendo los hechos que tienes antecedentes familiares que se han interesado porque Huachinango siga prevaleciendo esa identidad así es que lo sigan manteniendo y que siga estando de boca en boca y de oído en oído porque hay que escucharlo hay que saber escuchar casi siempre pues nos gusta opinar de las cosas malas y eso pero no sabemos escuchar cuando hay cosas buenas y rescate de de una cultura que se ha ido perdiendo así es mi querido Omar así es pues si así es afortunadamente pero pero así como como yo también hay otras personas que que son de apellidos añejos aquí de Huachinango que me han ido a ver y y se ofrecen a trabajar en conjunto y por supuesto que los aceptamos y bueno para cerrar esto hace 15 días concluimos el el curso de verano para entre unos 50 niños la verdad que es muy divertido trabajar con ellos y les dimos clases de teatro porque tenemos un actor ahí y también les dimos clases de historia pero con los murales están en la casa de la cultura y luego nos los llevamos a cada uno de los bustos explicarles ya en presencia de manera presencial cuando antes les dimos teoría y todos los niños pusieron mucha atención y algunos ya lo sabían pero otros no qué significa Huachinango la etimología del pueblo la toponimia las costumbres por qué la iglesia por qué los bustos de los héroes todo eso y lo concluimos como nos has acompañado otras veces con los adultos pero con todos los niños y con los papás y y los cerramos de una manera completamente exitosa creo que se fueron todos muy contentos con mucho aprendizaje y pues son son ellos el cimiento para el Huachinango del mañana pero que vayan queriéndolo desde ahorita y que se integren no todos tienen que bailar Huapango no todos tienen que bailar el náhuatl simplemente que quieran a su tierra que admiren las aventuras de los Carabiotas en algún momento del paso de aquí del Che Guevara y de Fidel Castro por este lugar de muchísimas cosas que conocemos aquí de Huachinango algunos no todos y que en los recorridos históricos que hacemos cada 15 días en domingo nos pueda acompañar la gente para que lo expliquemos ok ahorita este domingo toca no hasta el otro hasta el otro ok si no hay más que nada que se interesen como dices de por qué ves monumentos y dices bueno pues qué significan o bueno algunas algunas administraciones que han pasado y que han hecho de las suyas para transversar transversar algunos datos por ejemplo o hacer las cosas mal hay que hacer las cosas bien desde un inicio dales el ejemplo de unos azulejos que pegaron ahí en un mural ya conocido y que pues híjole son cosas que que no marcan una historia que al contrario como que avergüenza que no sepan de la historia de Huachinango y que hagan ese tipo de de pues distorsiones ¿no? culturales pero la verdad es que esperemos que siga habiendo gente que se interese y pues invitarles a que se acerquen a la Casa de Cultura con cualquiera que los pueda atender ahí siempre hay alguien que está atento ahí a a este a responder sus dudas sus preguntas y también este con Julio Mejía quien es el director actual de este bello lugar que pues ha estado también muy abandonado en la cuestión de que pues no van no se acercan no les interesa pues ahora hay muchas cosas interesantes hay cosas que realmente pues no nada más es para jóvenes o niños sino también para adultos ustedes inculquen ¿no? como papás los que nos estén viendo que inculquen también a las nuevas generaciones a que se acerquen pues llévenlos llévenlos a los talleres porque hay baila hay canto hay este teatro muchas cosas ¿no? clases de vialidad clases de historia ballet clásico yoga hemos crecido un 25% en esos tres meses ok fíjate o sea llevas poco tiempo y ya hay buenos resultados si muy buenos resultados se están notando de hecho se acaba de integrar con nosotros a partir de este domingo el ballet del profesor Ilías Guerra que fue toda una institución aquí en Golchinango en los 80's y en los 90's y tuvieron una gran participación digo todos los que la tuvieron aquí en Golchinango el día del aniversario de la ciudad en especial ellos que era muy esperada su participación se vuelve a reconformar el grupo después de 30 años y los tuvimos ya como primer este domingo que pasó en los ensayos y van a seguir participando con nosotros para aquí a mucho tiempo perfecto pues cabe mencionar ya para finalizar también y para que te deleites con tu baguette este la verdad es que aquí fue el inicio digamos de los sábados culturales aquí los estaban haciendo también en la casita del cactus ahorita los están implementando en diferentes colonias pues hace falta compartir compartir de todo todo tipo de ideas todo tipo de pues arte para que cada vez más se fortalezca y sea una esencia fuerte la que esté transmitiendo Guauchinango que se ponga en el radar de pues de la Sierra Norte porque pues somos la puerta de la la entrada ¿no? de la Huasteca entonces pues la puerta de oro ¿no? la puerta de la Huasteca hay que mantenerla abierta y siempre inclusiva hacia todos siempre a lo bueno muchísimas gracias Julio Mejía es un honor tenerte en este programa y esperemos seguir platicando en otras ocasiones que soy de tus órdenes siempre la casa de la cultura y la casa del pueblo siempre van a encontrar puertas abiertas gracias por lo que dijiste así es efectivamente un gran equipo de trabajo y siempre van a ser atendidos hemos crecido estamos trabajando bien bonito y lo que venga ahorita viene el 15 de septiembre estamos arreglando el jardín venimos de allá mira todo lleno de mugre que vengo estamos echando talacha ojalá les guste ahí están las fotos también pasando de que veníamos de allá y con esto nos despedimos vengan a la caseta del cactus miren los van a consentir nos vamos con estas imágenes de este un buen un buen paisaje que tenemos de la iglesia la cúpula tercera tercera cúpula más grande a nivel latinoamericano entonces muchísimas gracias Julio y bueno pues esto es Reviviendo los Hechos no es un adiós es un hasta luego Reviviendo los Hechos Reviviendo los Hechos ¡Gracias!